Space 3 4 4 4 6 9 16 19 18 La ciudad de Bogotá ¡Suscríbete! 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 tenemos el albairro es el albairro la albairro es el albairro Yo soy el caro con el teo. Un tío casi con los tíbe. Un tíbe. Un tíbe. Un tíbe se mantardo en la cara. Un tíbe. Un tíbe. Un tíbe se mantardo en la cara. ¡Vamos! ¡Vamos!